Bienvenidos amigos a nuestros pasajes del terror. Y hace que el pasaje de hoy es terrorífico, porque vamos a hablar de una auténtica critia, una auténtica caza del hombre hacia el hombre. Sí, y esto no hace tantos años que ocurrió. Y precisamente en un territorio asolado por el apartheid, asolado por el racismo. Esta noche vamos a viajar a Sudáfrica, y allí nos encontramos, a lo que se puede considerar sin ningún tapujo, un auténtico psico-killer, posiblemente el mayor psico-killer en toda la historia moderna de Sudáfrica. Su nombre, Luis Van Sorg. Encendemos un espléndido cigarro virginiano, y aquí, reconfortados en nuestro magnífico y bien cubierto despacho, la madera es estupenda, podéis observar. Miles de libros me rodean, muchos de ellos dedicados a la investigación criminal. Pude encontrar perfiles como el de Luis Van Sorg, sí. Fijaos lo que decían los psicólogos que le analizaron, que le trataron en la década de los 90. Un tipo poco inteligente, de difícil relación con los demás, trato prácticamente inexistente con sus semejantes, y obsesionado por la policía y por el cumplimiento de la ley de la justicia. Os preguntaréis, pero bueno, entran los cánones del psico-killer. Os sorprendería averiguar la cantidad de psicópatas que se acercan a este perfil. Son datos constatados. Por eso os voy a invitar a que descubráis cosas, cosas sobre las prácticas que realizan los psicopatas. Ya os invité en una ocasión a visitar mi laboratorio, también mi pequeño museo del horror. En esta ocasión os voy a invitar a que descubráis mi particular galería de tiro, donde se encuentra esta colección de armas. Armas todas ellas pertenecientes a los grandes psico-killers de la historia, a los grandes y terroríficos asesinos de la historia. Vamos a pasar, acompáñame por favor. Aquí estamos. ¡Qué maravilla! ¡Qué grandeza! Son cientos de metros dedicados a las armas. Armas blancas, armas de fuego. A los psicópatas les gustan todo tipo de armas, pero las de fuego especialmente. Sí, bien, es cierto que utilizan cuchillos, hachas, sierras, pero cuando se enfrentan a un arma de fuego, es como que la mirada chisporrotea, como que la mirada se inyecta en un extraño elixir, el elixir de la muerte. Fijaos, por ejemplo, aquí tenemos pistolas de todos los calibres, calibre 44, calibre 22, 357, magnum, en fin, que tenemos muchas pistolas. En cuanto a fusiles, pues de recepción, fusiles con mirilla, fusiles de todos, de todos los tamaños que os podáis figurar. Aquí tenemos incluso una colección de curiosos fusiles soviéticos de la Segunda Guerra Mundial, muy utilizados en la actualidad en las zonas del Viento Próximo y Afganistán. Es tremendo la cantidad de imaginación que puede derrochar un investigador, un experto en armamento para desarrollar sus fototipos, sus alquilúpticas. Fijaos en este estante. Aquí tengo pistolas y rifles que utilizan balas dum-dum. Os preguntaréis, ¿qué es una bala dum-dum? Pues de las balas dum-dum, muy famosas, muy populares, muy utilizadas en los años 80, vas a comentar que Chapman, el asesino de John Lennon, utilizó ese tipo de balas para acabar con la vida del mítico y del célebre músico, pues las balas dum-dum impactan en el cuerpo y se fragmentan, provocando un gran estropicio, un gran desgarro muscular. Las balas dum-dum se puede casi casi afirmar que son mortales de necesidad. Y Luis Bansort utilizaba esas balas, el asesino de las balas dum-dum, la caza del hombre, la caza del negro. Eso es lo que él decía en un ufano allá por los años 80. Vamos a practicar un poquito, ¿veis? Aquí tengo un maniquí. Vamos a practicar unos pequeños disparos a modo de experimento. Fijaos cómo impacta el proyectil, la cabeza por los aires, el brazo también, y ahora el golpe a ello. Tremendo, devastador, devastador. Bien, pues salgamos de la galería de tiro, salgamos con lo que queda del maniquí, que por cierto, ¿qué reales hacen los maniquíes últimamente? Los hacen de una realidad, son virtuosos los que realizan estos maniquíes. Fijaos, es que tiene hasta sangre, ¿eh? Es, 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 era un maniquí o, era un maniquí o no. Mientras que limpian un poquito la galería de tiro, esto me va a producir algún problema. Mientras que limpian un poquito la galería de tiro, os voy a contar la historia de Luis Bansor, nacido en el año 1953 en Sudáfrica. En sus primeros 33 años de vida, nada hacía sospechar, nada hacía pensar que nos encontramos ante un gran criminal, un gran cazador blanco. En esos primeros 33 años de vida, lo único que hace destacar a Luis Bansor era su afán desmedido por cumplir, porque se cumplían las leyes, la justicia. Él quería ser policía, como tantos jóvenes ilusionados por cumplir con su servicio hacia la ley. Pues Luis Bansor se incorpora a la policía. Y durante 12 años, cumple como agente. Eso sí, no contrajo méritos suficientes para destacar, para subir en su carrera. Luis Bansor, en los 12 años de servicio, solo fue eso, un agente. Despechado, porque él consideraba que merecía algo más, abandona el cuerpo. Hay quien dice que abandonó el cuerpo cinco minutos antes de que le expulsaran, cinco minutos antes de que le echaran. Y es que Luis ya había destacado en su odio hacia la raza negra. Pero claro, en aquellos tiempos, en aquella Sudáfrica del apartheid, golpear virulentamente a un negro, pues tampoco era motivo de severas acusaciones. Luis Bansor se hace vigilante, vigilante de seguridad. Y ahí comienza la tragedia. Para él, para su atormentada mente, y para sus víctimas. Nos encontramos en el año 1986. Su zona de actuación, la zona de actuación para ese predador auténtico, sudafricano, son las ciudades de Buffalo y Providence. Él forma parte del servicio de seguridad de Buffalo Security. Y tiene una hermosa pistola. Una pistola que carga cuidadosamente con balas dum-dum. Los vigilantes de seguridad que portaban armas en los años 80 en Sudáfrica, os podéis figurar que eran tipos muy duros, excesivamente duros, dispuestos a repeler cualquier tipo de delito. Y por si fuera poco, la ley les amparaba. Sí, la ley, curiosamente, les amparaba. Según el artículo 49 del Código Penal Sudafricano, se podía disparar sobre todo aquel sospechoso que huyera del campo de un delito, que huyera del escenario de algún delito, donde se había cometido algún delito. Y como os he dicho antes, Luis Bansort era un hombre que se sabía de memoria todas las leyes. Quería cumplir a rajatabla con las leyes. Quería servir fielmente a la justicia. A la justicia o a su afán desmedido por la sangre, por la violencia. Una vez más nos encontramos al psicópata amparado por la ley. Paradójicamente amparado por la ley. Desde ese año 1986, Luis Bansort empieza a cazar. Cualquier excusa es buena para disparar. Y si es negro, mucho mejor. Su primera víctima mortal cayó en ese año de 1986. El pretexto, pues que escapaba. Que escapaba de un escenario donde presuntamente se había cometido un robo. Y como escapaba, pues él le disparó. Sin ningún miramiento. Sin preguntar. Él entendió que escapaba y por eso le mató. Más tarde se descubriría que ese hombre, ese pobre hombre, solo iba a trabajar. Y que no se había dado cuenta de nada. Él ni siquiera sospechaba que se había realizado un robo, un atraco. Nadie le preguntó. Nadie le detuvo. Nadie le dio el alto. Pero Luis Bansort entendió que era motivo suficiente que no se hubiera percatado para dispararle. Acabó con su vida. Y Luis se volvió loco. Auténticamente loco. Sacó gusto a eso de matar. Se obsesionó con la sangre. Pensaba que todo el mundo que le rodeaba era un criminal en potencia. y que debía limpiar las ciudades de criminales. Empezó su particular y macabra cacería. Uno tras otro. En tres años disparó a 101 personas. Más de 100 pobres víctimas. Todas, todas víctimas de las balas Dum-Dum. Los que no morían quedaban tremendamente destrozados por esas balas. Balas que se incrustaban en el cuerpo y que se fragmentaban. Ocasionando un serio perjuicio a todo aquel que la sufriera. En el año 1988 ya se produjo el delirio. Luis sorprendió a dos jovencitos negros de 13 y 14 años entrando de forma poco habitual en un restaurante. Ya sabéis que en aquellos tiempos la entrada a los negros estaba vetada. No podían entrar en determinados locales. Pues estos chicos Peters y John entraron en ese restaurante sin pedir permiso. ¿Acaso iban al servicio? Pues sí, en principio eso es lo que parecía. Eran entrado al servicio. Ellos no sabían nada o poco sabían de la parquet, poco sabían del odio racial. Luis siguió a los dos jóvenes. A Peters les fulminó con el primer disparo. Acabó con su vida. Con John se detuvo un poquito más. Primero le disparó en una pierna. Después el chico intentó escapar y le disparó en un glúteo. Luego le pegó varias patadas en la cabeza. Le arrancó varios dientes. Y finalmente un tiro en el hombro. Estuvo disfrutando enormemente en esos minutos. Los jefes empezaron a alarmar. La cifra de víctimas era tremenda. En esos tres años de los ciento de las ciento una personas a las que Luis Banzo disparó 39 murieron. 39 muertos en esa lista macabra. 39 muescas en su revólver de balas dum-dum. Finalmente le llevaron a juicio. Sí, le llevaron a juicio. Pero para sorpresa de algunos la gente reaccionó a la forma contraria que se esperaba. Empezaron a sacar pegatinas. Pegatinas en las que se podía leer Yo amo a Luis. Y en el centro de la pegatina un corazón atravesado por tres balas. Tres balas dum-dum. Esas pegatinas se colocaban en los coches. Se podían ver en miles de coches de toda la República Sudafricana. Yo amo a Luis. Los periódicos le defendían diciendo que ¿cómo es posible que se pueda juzgar a una persona que sólo quiere servir a la sociedad? Supongo que aquí le faltó decir a la sociedad blanca. Incluso el abogado de Luis Banchot afirmó también que Luis hombre que sí que había matado 39 negros pero que si hubiese sido necesario hubiese matado también a algún blanco. Tiene que se tiene ningún escrúpulo matar a algún blanco. Y sólo decía como diciendo fijaos fijaos que gran servidor de la ley. Lo cierto es que las víctimas se iban acumulando. Recordamos su perfil poco inteligente sin trato con los demás y obsesionado por cumplir con la justicia y ser un buen un buen o un auténtico policía según su forma y filosofía de vida. Luis Banchot 39 muertos. ¿Cómo se resolvió este caso? Pues con la puesta en libertad de Nelson Mandela el emblemático personaje sudafricano el gran defensor de los derechos humanos. Cuando Nelson Mandela salió de la cárcel enseguida llegaron las críticas llegaron las acusaciones hacia este personajillo Luis Banchot. En abril de 1992 era llevado a juicio. Ya no hubo defensa posible. Se le pudo acusar tan sólo de cinco asesinatos y otras tantas tentativas. Pero fue sentenciado y recluido en Dakarzo. Dicen que fue dicen los blancos más acérrimos que fue el chivo expiatorio que fue una víctima que alguien tenía que culpar a alguien y buscarle a Luis Banchot que el único que iba a pretendido era servir a la sociedad sudafricana. Pero lo cierto es que los negros de Búfalo o de Providence desde entonces respiran un poco más tranquilos. Hace ya doce años que este criminal que este auténtico criminal fue condenado. Todo un símbolo de la Pargeid. El símbolo más oscuro y negativo de la Pargeid encarnado en el cajador de hombres negros. El gran predador de Búfalo. Luis Banchot le hizo un falso recuerdo para todos. Afortunadamente lo de la Pargeid lo de la caja al negro ya pasó. Hace ya años que pasó. Eso espero al menos.